Bueno, ¿qué tal tengan todos ustedes? Muy, pero muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos a todos. Hoy tenemos un nuevo webinar, ya estamos en el mes de junio, fecha 14 de junio, este webinar de tecnología, la tecnología del nuevo sistema de transporte mundial USKY que lo fabrica Unisky Stream Technologies. Ya sabemos de dónde viene todo esto, los que ya están acostumbrados a este webinar que presentamos siempre de tecnología, ya conocen más o menos de qué se trata, pero de igual forma, todo el tiempo siempre están ingresando nuevos inversores en la compañía, ingresando nuevos asesores internacionales también, y es un placer para mí brindarles este webinario de la tecnología del nuevo sistema de transporte ecológico, aéreo sobre todo, es un transporte aéreo no terrestre, es ecológico, futurista, innovador. Yo represento al Fondo de Inversiones Sky World Community, en este momento estamos haciendo esta transmisión desde la República Argentina, para los que no me conocen, yo soy Jano Reyes, me dedico al Network y Neuromarketing, también estoy haciendo las tareas de conferencista y motivador, también me dedico a la formación de líderes y equipo de producción, también recientemente con la diplomatura en coaching de negocios, coach de negocios, coach de vida y también diplomatura en oratoria moderna. Esto simplemente es para que todos ustedes puedan ver que todos en la compañía comúnmente nos dedicamos a capacitarnos cada vez más para llevarles a ustedes todo lo que tenga que ver la formación profesional a través de la presentación, tanto de los negocios que tienen la oportunidad de acceder con esta compañía, negocios internacionales, pero también toda la información tecnológica, toda la parte técnica, la parte de ingeniería, tenemos que estar al día con todo eso para poder transmitirles lo que verdaderamente engloba a toda esta nueva industria mundial. Sin más demoras, vamos a arrancar como corresponde con este webinar del día de hoy. Les voy a mostrar un video rápidamente que habla de esta tecnología que ya ha nacido, que está dando pasos firmes, que realmente hoy en día está siendo solicitada por muchos países del mundo. Muchos países están solicitando obras públicas de esta tecnología de transporte, ¿por qué? Porque no solamente podemos trasladar personas, también podemos trasladar cargas, podemos movilizar contenedores marítimos por el cielo y realmente eso trae muchos beneficios para todas las industrias del mundo y también el traslado de las personas trae muchos beneficios para la humanidad de los cuales ya vamos a estar hablando. Así que vamos a ver, como yo les decía, un video donde se presenta de una manera muy importante qué es esta compañía. Skyway era el antiguo nombre, hoy es YouSky, volviendo a las raíces con el nombre de también nuestro creador Anatolio Yuniski. Si Verónica me puedes confirmar o a cualquier persona a través del chat, si ven bien y escuchan bien, sería mucho mejor. Muchas gracias. Ahí comenzamos con este video. En el año 2050 se educarán las emisiones a la atmósfera. Los paisaturales serán reducidos dos veces más. Nadie ha logrado crear un vehículo que pueda resolver estos problemas. Skyway presentó su proyecto. El transporte innovador es el suelo por los hilos railes de alta resistencia. Los cables de acero dentro de los railes pueden hacer que el paso elevado de Skyway sea tres veces más resistente que los puentes convencionales. Un paso elevado resistente hace que el tráfico sea suave y seguro. La construcción casi no requiere un lugar en el suelo. Los soportes del transporte de hilos se pueden levantar en cualquier parte del mundo, desde un desierto caliente hasta lugares muy fríos. El motor eléctrico de Skyway hará que la atmósfera sea más limpia. Para garantizar la mejor calidad del transporte, en el centro de producción de Skyway se utiliza una de las tecnologías más modernas. La plataforma digital 3D Experience y el equipo estadounidense de Texas que se utiliza en la construcción de aviones y cohetes espaciales. El creador de la tecnología es el ingeniero Anatoly Yunisky, de 40 años, desarrollando el proyecto de Skyway. Escribió docenas de artes científicos, recibió dos subvenciones de la ONU, viendo lanzó la producción del transporte de hilos. Desde entonces, Skyway ha sido presentado en 19 exposiciones internacionales, desde Berlín hasta Singapur. Los logros del proyecto son discutidos por los medios globales, desde la CNN hasta la TV de Tokio. Nuevos desarrollos de Skyway se demuestran cada año en el ecoparque tecnológico del centro de pruebas. Allí hay cinco tipos de vías, 11 tipos de transporte de hilos y miles de pasajeros en un solo lugar. Hoy el proyecto está preparando para entrar al mercado mundial. En los Emiratos Árabes Unidos se está implementando uno de los proyectos más ambiciosos. El centro de innovación de Skyway en Charja, vías, laboratorios e infraestructura de la ciudad lineal. El centro de Skyway será el punto de partida para el desarrollo del proyecto en Medio Oriente. Hoy, gracias al crowdfunding, cientos miles de personas para quienes Skyway es más que un transporte han invertido en el proyecto. Este es un futuro seguro, logros reales y una idea global. Usted también puede contribuir al desarrollo de un transporte seguro y prometedor. Podemos hacer el mundo mucho mejor. Bien, excelente. Qué importante eso que dice el video al final. Podemos hacer el mundo mucho mejor. Y esa es la idea. Hoy presentamos proyectos futuristas como este. Proyectos de edad traen beneficios importantes para toda la humanidad. La idea es hacer el mundo mucho mejor. Así tal cual, como ustedes lo vieron en este video, la compañía está apuntando muchísimo. Y uno de sus grandes pilares es el cuidado por el medio ambiente, el cuidado que está todo encaminado a empezar la reconstrucción del planeta. Así como lo escuchan. Aparentemente, cuando suena de esa forma, es algo muy grande, es algo muy importante, no muy fácil de lograr, pero tampoco es imposible cuando decimos reconstruir el planeta. Pero siempre tengamos presente que así como se necesitó de cada uno de nosotros para llevarlo pasos atrás, para destruir poco a poco este planeta, también si nos unimos todos y sumamos todos un poco, podemos reconstruirlo. Está en nuestras manos. Hoy vamos a hablar directamente y específicamente de los problemas globales, los problemas que realmente atañen a toda la humanidad y atañen al planeta. Hay que hablarlo, porque va pasando el tiempo, nadie toca estos temas. Hoy en día todas las personas están hablando de generar dinero, de cueste lo que cueste, empresarios, industrias, solamente tienen presente eso, pero no tienen presente cuidar de lo que vivimos y el hogar donde vivimos. De qué serviría toda la producción económica y financiera en los países si destruimos la ecología, si destruimos el suelo donde pisamos, dónde vamos a estar parados si destruimos eso por más dinero que tengamos. Nos vamos a parar arriba de los dólares, nos vamos a parar arriba de las cantidades de vehículos importados que podamos tener, arriba de los yates, arriba de las mansiones, nos vamos a parar si en realidad no cuidamos la ecología. Hay que pensar bien ese tipo de cosas. Algunos problemas de los cuales vamos a hablar hoy son cuatro en lo que va a rondar esta presentación de tecnología. El número uno es la sobrecarga en las capacidades a las cuales están permitidas las rutas y las carreteras. Hoy en día hay sobrecarga de transporte y eso genera mucho caos vehicular. Por otro lado, eso también genera seguridad. Hay mucha falta de seguridad en lo que es el transporte terrestre. Hay un índice internacional que indica de que un vehículo terrestre es mucho más peligroso que un arma de fuego. Es muy fácil sacar esta estadística. Es solamente analizar cuántas personas mueren al día por accidente de tránsito y cuántas por una muerte por arma de fuego. Son más los que mueren por accidente de tránsito. Entonces, es mucho más fatal y mucho más peligroso un vehículo terrestre que un arma de fuego. Por otro lado, también tenemos un problema importante que es la contaminación ambiental de las cuales también los vehículos terrestres forman parte. También hay mucha contaminación a través de los motores que en realidad tienen estos derivados del petróleo que contaminan todo el medio ambiente. Sería importante que todo eso vaya cambiando ya que hay muchas automotrices que se están inclinando poco a poco a los motores híbridos, pero no todos lo hicieron todavía. Me animo a decir que es una gran minoría. Y por otro lado, también el alto consumo de energía. Inclusive, los vehículos con motores híbridos utilizan la energía del planeta para poder cargar sus baterías. Imagínense si todos, en algún momento, todas las automotrices del mundo, solamente tuvieran motores híbridos, por un lado estarían ayudando a la no contaminación, al no emitir gases, ser motores eléctricos. Pero por otro lado, si todos consumieran la energía del planeta para poder cargar sus baterías, también generarían ahí un caos, un despropósito, una falta de energía en lugares tan importantes como, por ejemplo, un quirófano, un hogar de ancianos y muchos lugares importantes que funcionan con energía. Así que qué importante que es cuidar la energía del planeta, la ecología y ver cómo podemos colaborar para esto. Estas imágenes que yo voy mostrando son las que en realidad son el soporte o son la forma gráfica de acompañar lo que estábamos diciendo. Esto habla de las sobrecargas en las rutas. Miren ustedes en las carreteras, avenidas del mundo, donde confluyen todo tipo de vehículos, tanto vehículos de pequeño porte, vehículos familiares, vehículos de carga media y vehículos también de cargas pesadas, de cargas importantes. Todos están en la misma carretera, en la misma ruta y eso genera mucha inseguridad. No tienen cada uno su espacio y, bueno, eso trae problemas. Esta imagen que estamos mostrando acá también acompaña otro problema de los que estábamos mencionando, que es la contaminación ambiental. En este caso estamos viendo una industria, una planta nuclear, que también en ese sentido no están todos tomando conciencia y todo ronda en lo mismo. Como les decía anteriormente, solamente están enfocados, cueste lo que cueste, a generar producción financiera, aunque el planeta se destruya. En las últimas reuniones ecológicas mundiales, son algunos países que no se quisieron sumar a este cuidado del planeta y siguen destruyendo. Así que hay mucha falta de concientización en esto. Después se van a enterar por qué nosotros estamos hablando en la forma introductoria de este webinar. Si bien es cierto, yo dije que vamos a hablar de la tecnología, del nuevo sistema de transporte mundial, pero esto sí tiene que ver. Miren aquí también otro ejemplo de contaminación, cómo las fábricas, las industrias, tiran sus afluentes químicos. Todo esto desemboca en ríos, luego desemboca en mares y también se elimina, se destruye toda la vida animal que hay en esos lugares. Los peces contaminados, cuántas veces vemos imágenes de peces muertos. Una realidad es una actividad criminal para toda la ecología. Esta agua también después se usa para los campos que están sembrados, para regar esos campos y todos estos químicos van a parar en lo que nosotros luego vamos a comer. Y de ahí es también que devienen muchas enfermedades cancerígenas, enfermedades desconocidas, y es por lo que nos estamos alimentando que está totalmente contaminado. Ahí avanzamos un poco más con las imágenes también. Y ahora van a poder ver otro ejemplo de contaminación, que son los grandes basurales que están regados en sí por todo el mundo. Estos serían como montañas llenas de basura, el plástico es algo muy nocivo que demora muchísimos años en desintegrarse, cuando en realidad si esto se reutilizara podríamos hacer cosas muy importantes, pero la gente en lugar de llevarlo a un lugar donde se lo pueda reutilizar, prefieren tirarlo en la vía pública. O si no es en la vía pública, lo tiran en canales, lo tiran en desagües, eso también trae después muchos problemas de inundación. En realidad una cosa lleva a la otra y cuando las cosas no están bien hechas, todo termina totalmente mal y el único que termina perjudicado es el ser humano. El ser humano destruye la ecología, a los animales, y eso no se piensa. Acá estamos viendo otro ejemplo más de lo que es la destrucción ecológica a través de los incendios. Muchos son causados de manera natural, pero muchos son causados también de forma intencional y eso es totalmente lamentable. Cantidades de hectáreas que se pierden de estos pulmones que oxigenan el mundo se pierden a través de los incendios. Y no solamente es la ecología, no solamente es la flora, sino que también es la fauna. También miles de animales mueren en estos incendios. Y en muchos casos tenemos que lamentar vidas humanas, la pérdida de vidas humanas. Acá vamos a seguir viendo otros focos de incendios que en realidad en cualquier parte del mundo ustedes pueden encontrar a través de las noticias. Van a ver aquí otra imagen más que acompaña lo que yo les decía anteriormente, un foco de incendio que por ahí inclusive también los bomberos tratan de sofocar estos fuegos, a veces lo logran, a veces no. Y también hay que lamentar vidas de ellos también, de estas personas que exponen su vida para poder salvar la ecología. Una imagen totalmente triste y lamentable. Vamos a ver un poco más, avanzar con las imágenes, si me ayuda el internet. Bueno, esta imagen habla de algo que sí está sucediendo, que si ustedes se ponen a analizar, a medida que crece la humanidad, a medida que somos más personas en el mundo, obviamente crece toda la infraestructura. ¿Por qué? Porque hay que hacer nuevas viviendas, nuevas ciudades, más edificios. Todo va creciendo, pero así también obviamente vamos ocupando más espacio físico en el mundo. Y como se ocupa más espacio físico, va quedando menos espacio, porque hay que hacer nuevas carreteras. Normalmente hoy, en una familia de cuatro o cinco personas, si los jóvenes ya son adultos, ya están estudiando en la facultad, o ya tienen sus empleos, es muy común y muy normal ver en una casa que hay dos, tres, a cuatro vehículos. Imagínense que si ha crecido el parque automotor, las carreteras y las rutas ya no dan abasto y hay que crear nuevos caminos. Para eso, como ya no hay espacio, hay que buscar otro terreno y qué es lo que hacen las empresas constructoras de caminos. Lo primero que hacen es destruir bosques, abrir nuevos caminos ahí, y la ecología cada vez va quedando más reducida. Eso también impacta muchísimo en la vida de los humanos. En esta imagen que está aquí, podemos ver el consumo de energía en el planeta. Aquí está graficado con este círculo el porcentaje de lo que se consume para hacer producción de electricidad. Algunas de las bases son el carbón, el gas, el petróleo y la energía nuclear. Solamente las energías limpias, las energías renovables, ocupan tan solo un 8%, tan solo un 8% en todo el mundo. Y un 91% de la energía es gracias a los recursos naturales. Pero los recursos naturales también se acaban, también se están minimizando cada vez más. Entonces, qué importante sería que en algún momento pudiéramos usar más energías renovables que las que se acaban, ¿no? Vamos a ver aquí otra imagen más. Ahora sí vamos a entrar en tema de los sistemas de transporte de los vehículos. Es muy importante el avance del pensamiento, el avance de la inteligencia del ser humano, que desde los principios de la creación, si nosotros nos remontamos a la historia, siempre el ser humano estuvo creando, siempre estuvo inventando cosas. Desde las armas primitivas, desde la creación de la rueda, que primero eran piedras en forma circular, es cuando el ser humano en un momento pensó que era necesario crear algo, alguna herramienta de que a ellos los ayudara a poder trasladar cargas que quizás con su propio cuerpo no podían hacerlo. Entonces es cuando se inventó la rueda. Pasaron muchísimos, muchísimos años, y qué bueno que la mentalidad humana va evolucionando también. Así es que llegó la creación de los vehículos, de los automóviles, algunos de los pioneros como Henry Ford, que ha creado el automóvil. Eso también tuvo una evolución. ¿Por qué? Porque en ese momento era un gran descubrimiento, una gran creación, que en realidad solucionaba muchos problemas de la humanidad. No era lo mismo llegar de un punto a otro, por ejemplo, cuando una persona estaba enferma, llegar caminando o llegar trasladado por algún medio de transporte, como un carruaje tirado por un caballo, que llegar en un vehículo, en un automóvil, eso agilizaba muchísimo para que la persona en realidad pueda salvar su vida. Fue muy bueno en ese momento, fue algo maravilloso, excelente, que adelantó muchísimo y agilizó mucho la vida de las personas. Ese invento, esa creación, también ha tenido sus evoluciones. Ha evolucionado en su estética. Yo con esta imagen que les estoy mostrando aquí, ustedes pueden ver cómo ha cambiado el diseño y los modelos de los vehículos de cuatro ruedas, los vehículos terrestres. Aquí estamos viendo un Lamborghini Tron, un vehículo deportivo. Miren ustedes la tecnología que tiene aplicada toda la parte de inteligencia artificial hoy en día también se está aplicando en los vehículos. Como les decía anteriormente, muchos son con motores híbridos, que en realidad eso es bueno para que no contaminen más. La potencia también se ha implementado en estos vehículos deportivos, en los vehículos actuales. No es lo mismo la fuerza, la velocidad que tienen estos vehículos con los primeros. Hay muchos cambios que se hicieron muy positivos, pero hay denominadores comunes negativos que también incluyen aquí. Por ejemplo, no deja de ser un vehículo de cuatro ruedas, por un lado. No deja de ser un vehículo que ocupa un espacio aquí en la parte terrestre. No deja de ser un vehículo que también está metido en esta jungla de asfalto, esta jungla de cemento, donde también puede causar un accidente o sufrir un accidente por parte de otro vehículo que también es similar a él. Entonces, tiene muchas cosas positivas, pero tiene muchas cosas negativas también. Vamos a ver más adelante, vamos a hablar un poco de la seguridad de las personas que se trasladan en estos vehículos día a día. Esto también ha sucedido, esta modificación en los diseños de los trenes, de los ferrocarriles terrestres. Miren, también no es lo mismo una locomotora como eran antes, a vapor, y la gran contaminación que también aportaban. Comparado con estos trenes eléctricos, también hay muchos trenes eléctricos hoy que también cambiaron su diseño, su estética, pero también siguen siendo vehículos terrestres. Sabemos que en muchos lugares hay muchas vías, muchos rieles que están unos al lado de otro y hace muy poquito hubo un descarrilamiento en uno de los trenes de alta velocidad de, no me acuerdo si era de Japón o China, descarriló y también tuvo, se tuvo que lamentar vidas. También siguen aportando a todo lo que es la falta de seguridad de las personas. Entonces, por más bonito que sea el diseño, por más estéticamente que se lo vea muy bien y muy avanzado, aquí lo que importa es la seguridad de las personas. Hablando de eso y hablando de que muchas industrias, muchas compañías, solamente están pensando en su producción financiera y nada más, aquí vamos a ver al representante de Tesla hoy en día que nada tiene que ver con Nikolas Tesla que es el científico que creó muchos inventos que es muy favorable para la humanidad, estamos, esta compañía solamente lleva el nombre de Tesla pero el titular es Elon Musk que está presentando uno de sus últimos diseños, de sus últimos vehículos, una tecnología muy particular. Estos vehículos son presentados al mercado con la posibilidad de que las personas que los compren pueden viajar de una manera muy desestresada, muy relajados porque los vehículos tienen inteligencia artificial y eso hace que el vehículo se pueda conducir solo con piloto automático. Ahora vamos a avanzar con las imágenes y vamos a poder ver algo que se presenta en la publicidad de estos vehículos. Miren ustedes aquí como el dueño del vehículo sienta y mientras programa el piloto automático él puede viajar como lo muestra la imagen leyendo un periódico, totalmente despreocupado, desatento de lo que otros iba atento manejando su vehículo, conduciendo en la ruta, él no, lo hace el vehículo solo y eso es el beneficio que supuestamente tienen los que se compran estos autos, estos automóviles. Aquí vamos a ver una imagen más que también es parte de la publicidad de esta compañía de Tesla cuando ha inventado este tipo de transporte. Aquí vemos otro otro propietario aparentemente es un empresario está sentado no en la parte delantera del vehículo sino en el asiento de atrás ahí lleva su saco su traje colgado al costado está con su celular sus piernas extendidas totalmente relajada la persona y este vehículo que ustedes están viendo aquí y el anterior es el mismo que van a ver en esta otra imagen pero van a ver lo que sucede porque es obvio un vehículo puede tener piloto automático puede tener inteligencia artificial pero para manejarse a sí mismo que el piloto automático no quiere decir que pueda dominar a los demás vehículos no quiere decir que pueda dominar el accionar de todos los vehículos que están en la misma vía o en la misma ruta en donde él está entonces esto es lo que sucede cuando ponemos un vehículo de piloto automático donde hay muchos vehículos más que no tienen piloto automático lo que puede prevenir son cosas muy limitadas pero estas cosas no se pueden prevenir así termina un vehículo con piloto automático cuando el piloto o el conductor va totalmente despreocupado de los peligros que pueden haber en la carretera sucede esto un accidente totalmente fatal donde queda el vehículo prácticamente totalmente destruido y aquí eso también fue reflejado en las noticias estas son noticias de los Estados Unidos cuando dice Tesla reconoce el segundo accidente mortal escuchen esa palabra mortal en los Estados Unidos con un coche que circulaba en piloto automático miren la total destrucción y ni me imagino la vida de la persona y eso sucede cuando las automotrices aplican tecnología aplican supuestamente entre comillas avances para presentar un producto muy muy avanzado en toda la sociedad para presentarlo a través también de la bolsa de valores para que crezcan sus acciones pero cuando no se piensa en la seguridad de las personas y suceden estas fallas y no se toman las pruebas correspondientes con el tiempo prudencial correspondiente no sirve de nada porque lo que ha facturado la automotriz cuando suceden estas cosas en el mercado de valores baja los precios de sus activos y pierden ellos y pierden los inversores también bueno así como estuvimos viendo la parte negativa del sistema de transporte tradicional con los accidentes de tránsito que hay que lamentar día a día segundo a segundo con todo lo que causa el daño que causa porque por ahí hay que lamentar vidas humanas la pérdida de vidas humanas pero también muchas veces hay que lamentar pérdida de vida vida animal muchas personas si no pierden la vida quedan lisiados quedan paralíticos para toda la vida y se arruina la vida de las personas ahora vamos a hablar de la parte positiva vamos a hablar de la evolución del transporte y vamos a hablar de una creación de un sistema de transporte que en realidad viene a aportar beneficios a la humanidad entera y viene a traer soluciones reales y radicales que quizás ningún otro sistema de transporte hasta el día de hoy lo pudo lograr así como hablábamos de Elon Musk el titular de Tesla con estas creaciones que tuvo con acto fallido vamos a hablar en este momento les voy a presentar al ingeniero y doctor Anatoliy Eduardovic Yuniski este científico de Bielorrusia es una persona realmente seguramente brillante que ha creado inventos más de 200 inventos científicos digo algunos pero en realidad son muchísimos tiene más de 20 monografías es director de dos proyectos de la ONU en realidad Anatoliy Yuniski es un líder mundial y un científico que ha puesto su conocimiento y su sabiduría en favor de la humanidad y en favor del planeta él ha creado entre tantas cosas hoy vamos a hablar del sistema de transporte estos vehículos que ustedes ven aquí detrás de él ha podido pensar desde muy pequeño él pensaba cómo podía solucionar el tema de la seguridad el tema de la no contaminación a nivel mundial desde muy pequeño a lo largo de los años fue estudiando es muy importante su vida lo que puedan y quieran pueden investigar sobre Anatoliy Yuniski tiene sus propias páginas personales sus propios sitios web donde él cuenta toda su historia es muy amplia es una historia muy rica y él ha logrado después de tantos intentos ya implementar un ecotecnoparque en Bielorrusia es un lugar que está ubicado en Marina Gorka tiene 36 hectáreas aquí lo ven en esta imagen aérea este predio así como ustedes lo ven es un lugar que antes era un campo de entrenamiento de tanques de guerra una tierra totalmente infértil donde Anatoliy Yuniski lo recibió era todo un campo pelado no había vegetación pero miren ustedes ahora cómo está y lo que antes se utilizaba para entrenar tanques de guerra hoy en día se utiliza para construir el sistema de transporte totalmente ecológico futurista aéreo y que trae beneficios para la humanidad este sistema de transporte tiene muchas características muy importantes primero y principal que es aéreo no es terrestre lo que lo más grande que ha logrado Anatoliy Yuniski con esto es elevar las vías al cielo estas vías aéreas tienen tantos beneficios uno de ellos es que más allá de haber creado la vía Anatoliy Yuniski estas vías aéreas también ha creado el sistema de vehículos tenemos más de 16 modelos diferentes de vehículos que viajan por estas vías y este beneficio que tiene es que es el único vehículo que viaja por su propia vía no es intervenido por otros vehículos más y ocupa un espacio físico que nadie lo estaba ocupando si nosotros nos ponemos a analizar lo que hablábamos al principio de que cada vez queda menos espacio en la tierra para que se movilicen los vehículos terrestres él se dio cuenta que había un espacio que nadie lo ocupaba en una altura muy alta viajan los aviones pero un espacio aéreo intermedio no lo estaba utilizando nadie entonces con estas vías aéreas nosotros podemos utilizar ese espacio físico sin reducir espacio del planeta porque implementar estas vías no ocupa mucho espacio en la tierra solamente un perímetro para poder anclar estos soportes de anclaje valga la redundancia van puestos en la tierra se colocan todas las estructuras se ensamblan las vías y ya queda listo para que el sistema de transporte quede en funcionamiento vamos a ver algunas de las características de este sistema de transporte de USKY es el sistema de transporte innovador que se mueve sobre el suelo por arriba a lo largo de los rieles de hilos de alta resistencia y vamos más adelante a ver por qué se dice hilos de alta resistencia no son hilos con los que uno puede los que conoce para coser por ejemplo se le llama hilos aquí a cables de acero tensados que van por dentro de los rieles por eso dice transporte de hilos estos cables de acero dan mayor resistencia no son rieles de ferrocarril tradicional sino que Anatolio Ioniski ha creado él mismo la composición de un riel totalmente diferente mucho más resistente de mucha más durabilidad una de las características también que tiene el transporte aéreo futurista es que no tiene atascos ¿por qué? porque va por arriba entonces no tiene nada que ver el embotellamiento que haya bajo vehicular las personas van a poder tomar un sistema de transporte de estos y van a poder llegar al otro punto sin demoras y eso es muy importante también optimizar el tiempo por otro lado no contamina porque es totalmente eléctrico y no tiene fronteras ¿qué quiero decir que no tiene fronteras? quiero decir que este sistema de transporte se puede implementar en cualquier terreno en cualquier situación geográfica tanto en lugares muy fríos en lugares muy cálidos en cadenas montañosas con este sistema de transporte se va a poder llegar a lugares que antes realmente no eran de fácil acceso no llegaba ningún transporte pero nosotros lo podemos hacer posible bienvenida Ana también a este webinar de hoy te damos la bienvenida muchas gracias por estar aquí por otro lado ya estamos nosotros haciendo realidad esto y demostrando de que se puede también implementar en lugares cálidos porque tenemos un centro de innovación en los Emiratos Árabes y ahí las temperaturas son muy elevadas estamos hablando de 60 grados de calor y quizás un poco más en la sensación térmica se puede llegar a hablar de 80 grados de sensación térmica y este sistema de transporte está totalmente preparado y adaptado para soportar esas condiciones climáticas en el desierto hay muchas tormentas de arena que tapan las carreteras pero como esto va por arriba en realidad no le afecta en nada en absoluto tiene un sistema de tecnología de compresores que van soplando la arena que pueda posarse sobre las vías así que no genera inconveniente y la parte de la carrocería de los vehículos es totalmente resistente a todas estas inclemencias del tiempo que existen en este caso por ejemplo en el desierto las sales marinas que son elevadas por los vientos son totalmente corrosivas pero el sistema de transporte está preparado para eso la vía tiene una durabilidad de 100 años sin mantenimiento hemos tenido que alcanzar esos estándares para poder entrar al mercado de los emiratos árabes y hoy en día tenemos la posibilidad de construir en cualquier parte del mundo totalmente en serie esta imagen muestra lo que yo les decía una de las creaciones más grandes de Anatoly Yunisky fue elevar las vías al cielo para sortear todo tipo de obstáculos para que no haya demora en el traslado de estos vehículos aquí vemos la composición del riel aquí está demostrado es una caja metálica hueca por dentro tiene soluciones poliméricas en pared de concreto y ahí están como ustedes ven las puntas de los cables de acero que van tensados por dentro del riel eso genera mayor confort y resistencia por fuera hay un conjunto de aliaciones metálicas zinc y otras aliaciones más que con estas fórmulas químicas se ha logrado de que sea un material metálico anticorrosivo de que no sufra la corrosión así que todo esto sirve para que la vía sea mucho más resistente aún vamos a ver ahora si sigue acompañando la imagen a seguir hablando de la tecnología de este sistema de transporte si ahí está bien ahí estamos viendo uno de los modelos de estaciones ahí atrás como ustedes lo ven es solamente uno de los modelos hay muchos modelos de estaciones para este sistema de transporte en este caso estamos viendo una imagen de una foto real tomada en este ecotecnoparque en Bielorrusia estamos hablando en este caso de la vía rígida en la vía rígida pueden viajar diferentes vehículos a la vez uno por arriba y otro por abajo como lo están viendo en este caso abajo estamos hablando de un unibus que es viene a ser como un bus de ciudad pero aéreo para el traslado de pasajeros y arriba el vehículo que estamos viendo ahí es el uniflash el vehículo de alta velocidad este vehículo puede alcanzar entre 500 y 600 kilómetros por hora es para medianas y largas distancias con esto se puede unir países continentes así que imagínense si esto no es innovador y si esto no llama la atención a las personas de todo el mundo realmente es algo nunca visto pero es algo que todo el mundo lo quiere tener ¿por qué? porque también el costo de implementación es totalmente bajo comparado con todos los demás sistemas de transporte para ese pareciera algo muy inalcanzable pero al contrario no es así es mucho más barato instalar este sistema de transporte que cualquiera de los que ya existen ahí estamos viendo también otra imagen más de nuestro ecotecnoparque en Bielorrusia tenemos aquí delante el vehículo el unibike que es para dos personas y detrás tenemos uno de los modelos de unibus aquí también estamos viendo dos tipos de vía diferentes la vía flexible y la vía semi en realidad puede trasladar hasta 50.000 personas por hora los vehículos se los puede poner uno detrás de otro y con un solo disparo con una sola orden de computadora porque tiene el sistema de inteligencia artificial pueden arrancar todos a la misma vez las personas pueden viajar totalmente seguras y en vehículos totalmente confortables aquí vamos a hacer en este momento una lectura de una de las palabras de Anatoly Yuniki el creador el científico de este sistema de transporte de esta tecnología cuando en el momento él dijo nosotros estamos creando una infraestructura de industria de transporte que no es inferior de potencial a tales industrias como de la aviación ferrocarril y automóvil Anatoly Yuniki hay algo que lo caracteriza muchísimo una de las cosas que lo caracterizan a él en su personalidad es la humildad él dice no es inferior a los demás y yo sí me animo a decir que es superior este sistema de transporte a los demás ¿por qué lo hace superior? por un lado todas las características que tiene y por otro lado que ha logrado soluciones que ninguno de los demás lo hicieron soluciones radicales sobre todo la no contaminación sobre todo la seguridad de las personas esas son cosas que con este sistema de transporte se logra y eso lo hace totalmente superior no contamina tiene mayor capacidad de traslado de personas y de cargas y es totalmente más económico que cualquier otro así que si tengo que hacer una visión personal es superior a los demás aquí estamos viendo una imagen de uno de los modelos que ya está implementado ya está en pleno funcionamiento en los Emiratos Árabes en nuestro centro de innovación y certificación este vehículo se llama este modelo se llama UNICAR es el que está preparado para las inclemencias del tiempo las inclemencias climáticas de los Emiratos Árabes ya está en pleno movimiento ya muchas autoridades de muchos países subieron en él pudieron probarlo aquí vamos a ver algunos de los modelos por ejemplo el UNICAR U4430 como lo dice ahí en la publicidad el nuevo ritmo de ciudad es una nueva forma de movilizar pasajeros que en realidad pueden viajar de una manera confortable y viendo todo el panorama viendo todo el paisaje aquí vamos a ver otros modelos más que como les decía anteriormente son buses pero en este caso se adelantó ahí la imagen parece ahí está vamos a ver el unibus U4-210 viajes cómodos para todos son vehículos de pasajeros como les decía anteriormente se pueden ensamblar uno detrás de otro aquí también tenemos el unibus U4-220 con mayor capacidad de personas rutas diarias en un nuevo nivel que podemos ir a nuestro lugar de trabajo los destinos de todos los días pero en otro nivel en un nivel superior por arriba de los vehículos terrestres sin demoras y sin ningún tipo de inconveniente y si queremos alcanzar distancias mayores como por ejemplo ir a otro país también se puede instalar el sistema de alta velocidad que es el Uniflash en este caso tiene capacidad para 6 personas pero también en otras presentaciones se ha hablado hasta de 24 personas y no olviden nunca que se puede poner uno detrás de otro ampliar la cantidad de traslado de personas en menor tiempo aquí vamos a ver también lo que es el corazón de los vehículos que estábamos viendo anteriormente aquí estamos viendo el motor ya no estamos viendo la carrocería externa sino como es todo por dentro la parte del motor ahí ustedes pueden ver en la parte superior están los rodamientos propios estas vías están colocadas pero sobre estas vías están colocadas las ruedas de acero de este sistema de transporte es importante que lo sepan que tiene el rodamiento propio y que las ruedas son de acero que la vía tiene una durabilidad de 100 años sin mantenimiento tiene las baterías correspondientes para poder acumular la energía que necesita para trasladarse ya sabemos que estas energías esta parte eléctrica que ocupa el vehículo se obtiene a través de energías renovables a través de energía solar también se aprovecha el viento o sea que también tiene que ver la energía eólica ahí tiene muchísimo que ver y tiene la autosuficiencia para poder alcanzar mayores velocidades con la aplicación de las leyes de la física que Anatoly Ioniski es un científico y utilizando los sistemas de física utilizando muy bien estas leyes pueden alcanzar mayores velocidades con menor consumo de energía ya vamos a entrar en esa parte ahora les quiero mostrar lo que es el sistema de seguridad que tiene este sistema de transporte es un sistema de anclaje antidescarrilamiento por arriba por lo que es la cabeza del riel como nosotros técnicamente lo llamamos van cuatro ruedas las cuatro ruedas superiores van por la cabeza del riel pero no termina todo ahí tenemos un efecto que hace como unas pinzas ¿por qué? porque al costado en los laterales de esta vía también van rodando otras cuatro ruedas en forma horizontal van cuatro en forma vertical y cuatro en forma horizontal eso hace un sistema de anclaje de antidescarrilamiento y le brinda mayor seguridad al traslado de personas y de cargas esto es algo de lo que yo les estaba hablando anteriormente aquí hay una comparación de cómo utilizan y cómo aprovechan los vehículos terrestres el choque de los vientos de las ráfagas de viento y cómo lo ha estudiado Anatoly Unisky nuestros vehículos son probados en túneles de viento cuando se va a construir la carrocería tienen un modelo totalmente aerodinámico eso hace que se aproveche las ráfagas de viento y podamos lograr un coeficiente de resistencia aerodinámica mucho menor que los vehículos terrestres miren está muy claro en la imagen cómo arriba el viento ingresa al vehículo y se va sin frenarlo por otro lado miren al vehículo terrestre de abajo cómo ingresa el viento pero al salir al despegarse del vehículo vuelve una ráfaga que en realidad eso lo ha explicado en algún momento Anatoly Unisky se mete por debajo del vehículo y lo frena hace como una especie de freno eso hace que el vehículo necesite mayor cantidad de energía para poder trasladarse con velocidades que en realidad se podría aumentar pero si las leyes de la física no están bien aplicadas en el diseño aerodinámico no se aprovecha como corresponde entonces con nuestros vehículos nosotros hemos logrado un coeficiente de resistencia aerodinámica de 0.065 cuando los vehículos terrestres tienen muchísimo más el coeficiente 0.4 miren la gran diferencia de que nosotros podemos utilizar menos energía y alcanzar mayores velocidades solamente aplicando las leyes de la física algo que existe hace cientos de años no todos lo utilizan de manera eficiente bien vamos a seguir hablando de tecnología aquí estamos ya viendo el unibus donde se muestra toda la tecnología en una foto real hoy en este momento en esta parte de la presentación vamos a hablar del sistema de inteligencia artificial que tienen estos vehículos son vehículos inteligentes como que tuvieran vida propia y en realidad pueden captar con sus sensores la cantidad de sensores que tienen estos vehículos es impresionante y como todas las personas que tenemos inteligencia real no artificial tenemos ojos que son los que nos sirven para llevar la información al cerebro aparte de los demás sentidos pero porque hoy voy a hacer un hincapié importante en los ojos porque aquí vamos a hablar de los sensores de visión que tienen estos vehículos a través de estos lentes de estas lentes de alta definición a través de estas cámaras que son de última tecnología en realidad para mí son como los ojos del vehículo lo van a ver graficado aquí miren ese es un par de ojos o no es así bueno con estos lentes muy potentes que también tienen sensores todo funciona con energía perdón con inteligencia artificial y todo lo que observan estas lentes son transmitidas de una forma muy rápida para que el vehículo pueda accionar de una u otra forma brindando seguridad a las personas si ven un obstáculo alrededor de la vía automáticamente el vehículo se frena si ven si toman en atención que algo cerca al vehículo el vehículo retrocede es algo impresionante todo lo que es la inteligencia artificial aplicada en estos vehículos en algunos videos que después yo les voy a mostrar están a uniki demostrando el funcionamiento de la inteligencia artificial del vehículo cuando él va corriendo delante de él el vehículo va por detrás cuando él se frena se frena el vehículo cuando él retrocede hacia el vehículo el vehículo retrocede y eso es muy importante porque habla de la seguridad de las personas yo les decía que no solamente podemos trasladar personas sino también cargas la compañía está dotada por módulos de carga todo diseño propio para tanto mercancías sólidas o líquidas podemos trasladar por ejemplo en la carga granel pueden ser cereales los minerales de alguna de alguna mina por otro lado también petróleo o todos los derivados de líquido está dotado para poder trasladar cualquier tipo de mercancías sólidas o líquidas pero también aparte de estos módulos para cargas medianas cargas menores cargas intermedias tenemos unas plataformas que se llaman Unicont estas plataformas sirven para trasladar los contenedores marítimos de 6 y de 12 metros nunca nunca se ha visto en la historia contenedores viajando por el cielo uno detrás de otro hasta 150 kilómetros por hora cada uno ni los aviones pudieron lograr eso más allá de que hay aviones de carga pero están muy limitados ¿por qué? porque no pueden llevar tanto peso sobre sí porque el avión no está sostenido en nada sin embargo estas vías sostienen estas plataformas que trasladan los contenedores marítimos hoy en día muchas industrias del mundo están muy interesadas en implementar este sistema de transporte de cargas porque en realidad a ellos les va a generar mayor producción en un tiempo récord y a un costo totalmente menor de lo que están pagando hoy en día el dueño de una industria de una fábrica a través de su celular a través de una aplicación va a poder controlar cuántos contenedores viajaron por esa vía en una hora y cuánto va creciendo su producción qué importante que es eso obviamente que es algo totalmente cautivador aquí vemos en detalle lo que yo les decía algunos de los modelos de los vehículos de carga el Unicondo U4 que es la plataforma para los contenedores Unitrac U471 para cargas sólidas o líquidas en un tamaño menor tenemos el Unicar U4131 y para las cargas a granel de lo que les hablaba anteriormente minerales o por ejemplo cereales pueden ser trasladados para el sistema de cargas cargarlo en el contenedor es como una cinta una especie de cinta que no funciona con rodillos como las cintas tradicionales sino que funciona con ruedas esta cinta se llama Unitrac y puede cargar y descargar mercadería en movimiento no hace falta que se detenga para que pueda hacer la carga y la descarga obviamente que eso a la fábrica o a la industria que haya contratado este sistema de transporte le va a generar un beneficio muy importante que es poder optimizar el tiempo me esperan dos segundos por favor que hay una interferencia de sonido voy a cortar el micrófono por ahora para pasar a la otra imagen poco como si fuera poco la compañía no solamente puede crear el sistema de transporte con su vía y demás sino que también podemos instalar puertos marítimos escucharon bien puertos marítimos en el medio del mar estas plataformas marítimas las puede crear nuestra compañía de Unix Stream Technologies como lo dice aquí el puerto marítimo de Unix Stream Technologies ofrece oportunidades ilimitadas para un mayor desarrollo del mercado de carga a granel sin gastos de capital significativos y daños ambientales realmente las soluciones que trae este nuevo sistema de transporte son muchísimas podemos descongestionar los puertos ya se ha presentado proyectos en algunos lugares como por ejemplo el canal de Suez para poder trasladar las mercancías desde la tierra al mar optimizar los tiempos el costo y demás así que los beneficios son múltiples ya con este adelanto de que podemos crear plataformas marítimas sacar por el cielo los contenedores llevarlos a la plataforma y de ahí que sean cargados en los vehículos acuáticos como los barcos es un avance maravilloso para la humanidad no venimos a sacar el espacio a ningún sistema de transporte existente sino que venimos a colaborar para que se pueda descongestionar todo el tránsito mundial en realidad nuestra compañía aspira a que en algún momento ocupemos el 50% de lo que es el sistema de transporte global obviamente si vamos a hablar de certificaciones si vamos a hablar de los avales en papeles en registros en legalidades aquí les estamos mostrando algunas de las más de 80 patentes con las que contamos hoy en día a nivel mundial cada vez se van sumando más cada vez que nuevos países van conociendo esta compañía van aprobando y van haciendo nuevas certificaciones para nosotros ya les voy a mostrar aquí también hoy en día contamos con muchas certificaciones las últimas fueron llegaron desde los Emiratos Árabes ahí está Anatoly Yuniski con la autoridad de los Emiratos Árabes con una de las autoridades del Emirato de Sharjah también están sus colaboradores los ejecutivos recibiendo esta esta certificación internacional que a nosotros nos autoriza y nos avala para construir en serie tanto la vía como los vehículos pero miren atrás aquí quería que ustedes tomen mucha atención en este detalle lo que yo les hablaba anteriormente del traslado de contenedores marítimos por el cielo por estas vías miren aquí en los Emiratos Árabes ya se hizo real porque ya hicimos las pruebas correspondientes detrás de ello está suspendido en el aire en esta plataforma Unicom uno de los contenedores y tiene una leyenda muy importante en uno de los laterales lo que es el costo para las industrias para que puedan trasladar sus mercancías las empresas habla de un dólar cada 100 toneladas por kilómetro eso es lo que le puede costar a una empresa a una industria trasladar sus mercancías y aquí vemos en este análisis del costo está representado aquí con verde nuestro sistema de USKY y tiene menor costo de implementación que los aviones los sistemas de transporte terrestre ferrocarriles o los acuáticos los marinos como los barcos es mucho más barato implementar nuestro sistema de transporte pero tiene mayores beneficios y también aquí hay un esquema donde se hizo un análisis de los gastos capitales gastos de explotación el consumo de energía la capacidad la polución medioambiental los accidentes de transporte en todos nuestro sistema de transporte USKY ocupa el primer lugar es el que menos gastos capitales causa es el más barato en los gastos de explotación es el que no consume energía el que tiene mayor capacidad de traslado de personas y de cargas 200 millones de toneladas por año 50 mil personas por hora es el que no contamina tampoco la polución medioambiental es el que lleva los índices de accidentes casi a nivel cero porque se mueve por su propia vía o sea que en todo ha ganado el primer lugar nuestro sistema de transporte también si les tenemos que hablar dónde se fabrica esta tecnología y cómo está avanzando la tecnología de la compañía aquí vemos uno de los edificios que es este el que tiene nueve plantas allí se desarrolla todo lo que es el sistema de transporte en el diseño el modelo vemos ahí también en una foto algunas de las oficinas el personal que constantemente está teniendo capacitaciones para que esto cada vez sea mucho mejor que tenga muchos más beneficios hoy contamos con más de 700 especialistas en diferentes materias en diferentes áreas entre ellos ingenieros y científicos y mucho tipo de especialidades más esta imagen que estamos viendo aquí es el parque industrial donde propiamente dicho se fabrica toda la parte técnica la parte de ingeniería de los vehículos allí estamos viendo algunos especialistas ingenieros trabajando en el rodamiento otros trabajando en la carrocería la parte externa de los vehículos esto es 24 sobre 7 o sea que todo el tiempo hay personal trabajando y aquí estamos viendo uno de los modelos de diseño de las estaciones de lo que es el centro de certificación el centro de innovación en los Emiratos Árabes esta estructura ya está en plena construcción y así es como va a quedar terminada es una estación para vehículos de carga y también de pasajeros esto es también otra imagen de diseño esta casa ecológica que ustedes están viendo aquí adelante esto ya está terminado en los Emiratos Árabes una casa totalmente ecológica en medio del desierto donde se puede respirar otro oxígeno otro clima dentro de la casa totalmente diferente y es impresionante cómo se puede ver la vegetación en esa casa Ana que está aquí presente con nosotros tuvo la gran dicha y la oportunidad de conocer todo eso en los Emiratos Árabes aquí tenemos también una imagen aérea de cómo va a quedar terminado el centro de innovación y certificación allí en el Emirato de Sharjah ya están muy avanzadas las obras y esto es lo que yo les decía esta imagen habla claramente de lo que todo lo que estamos hablando ya es una realidad el unicar tropical aquí arriba suspendido en la vía enfrentado con la plataforma Unicom que es para los vehículos de carga como los contenedores yo siempre digo dos titanes enfrentados entre sí el vehículo de pasajeros y el de carga ahí está la leyenda que yo les decía el costo del traslado de mercancías para las industrias y las empresas es de un dólar cada ciento anheladas por kilómetro un costo totalmente mínimo y es por eso que todos lo quieren tener también y los beneficios que les va a generar esto ahí también vemos están el personal ejecutivo representante de la compañía están también los operarios debajo de estos dos vehículos en esta foto yo les decía que esto más allá de ser una empresa es una nueva industria mundial donde tenemos diferentes proyectos que son en favor de la humanidad proyectos futuristas que tienen que ver con una nueva propuesta de vida les hablé de la casa ecológica que está en los emiratos árabes en nuestro centro de innovación aquí dice el vector de evolución de la tecnología de Skyway transformaciones globales del sector del transporte y comunicaciones basadas en la preservación del medio ambiente seguridad alta tecnología velocidad y comodidad en este caso en esta imagen estamos viendo uno de los modelos de casa ecológica ustedes ven que detrás muy detrás de la casa ahí está un unibus en una vía rígida pero detrás más allá también hay edificios ecológicos que tienen en el medio las estaciones para este sistema de transporte con un nivel más elevado de vías para poder movilizar también a las personas esto habla de nuevos formatos de vida con nuevas ciudades y ahora van a ver de qué les estoy hablando ahora se van a enterar nuestra nueva industria tiene la posibilidad de presentar proyectos que son beneficios para la humanidad esta es una casa ecológica totalmente sustentable en lo que es la energía que necesita a través de estos paneles solares no van a necesitar depender de ningún servicio del estado correspondiente del país donde se encuentren van a poder crear su propia energía su propio sistema de fertilización para poder tener sus propios alimentos arriba en la azotea o en la terraza como le decimos aquí también van a poder tener sus propios espacios de cultivos tanto para alimentos de las personas humanas como también de animales totalmente autosustentables estas casas pero no termina todo ahí sino que otro de los proyectos que tenemos como nueva industria de inventos futuristas de una propuesta de una nueva vida para la humanidad y para la preservación del planeta son estas ciudades lineales son las ciudades ecológicas del futuro donde el hilo conductor de estas ciudades va a ser el sistema de transporte va a ser el único sistema de transporte que van a utilizar porque en la parte terrestre no va a haber vehículos terrestres las personas van a poder vivir de una forma más relajada y sin miedos a ser atropellados por vehículos van a poder hacer una vida muy saludable ya que van a poder caminar subir a las estaciones tomar el vehículo y que los lleve a otro punto de la ciudad estas son las ciudades lineales las ciudades ecológicas del futuro que se pueden implementar en cualquier país del mundo esto obviamente va a generar un cambio en la vida de las personas como la conocemos hasta ahora y realmente vamos a yo siempre digo que estas ciudades son como como el jardín de Edén como en realidad debería haber vivido el ser humano y por malas decisiones no lo hizo todavía estamos a tiempo de volver atrás y de reconstruir todo aquí hay otro modelo en estos edificios que ustedes ven ahí realmente más allá de que hay un espacio hay un piso que es la estación del sistema de transporte también los demás pisos pueden haber centros comerciales centros de salud y muchas cosas más como lo contaba Anatoli Yonisti ahora para la parte del final vamos a hacer un repaso por lo que fueron las diferentes etapas de la compañía allá por el año 1978 fue la etapa del desarrollo de la tecnología después 2014 2015 la etapa del desarrollo de la ingeniería cuando se empezó a implementar las primeras obras los primeros cimientos de nuestro ecotecnoparque en Bielorrusia después 2017 2016 perdón 2016 y 17 etapa de construcción la etapa de la demostración y certificación estuvo ocupando en el año 2018 y 19 desde el 2020 hasta ahora el 2022 llegó la etapa de la implementación ¿por qué? porque ya se dieron los primeros pasos se ha avanzado de las 15 etapas de financiamiento público global ya hemos avanzado 14 etapas hoy en día estamos en la etapa de la implementación porque hay muchos países que ya están cerrando contratos con nuestra compañía están solicitando obras públicas para llevar esto a sus naciones y por eso es la etapa de la implementación y ahora es a lo que yo quiero llegar es el punto clave donde te vas a preguntar bueno muy buena esta tecnología ¿qué tengo que hacer yo con esto? te damos la bienvenida al éxito al éxito no solo financiero al éxito de que podemos hacer un cambio en la vida de la humanidad y en la vida del planeta si todo esto que presenta este sistema de transporte trae soluciones generales ya es un éxito soluciones que nunca antes se habían logrado ya es un total éxito para todos pero si quieres tener éxito financiero también te damos la oportunidad tienes las puertas abiertas de nuestra compañía para que ingreses hagas tus inversiones para que puedas ayudar a que esta tecnología avance cada vez más de una manera más rápida y se expanda por todo el mundo pero eso también te da ganancias puedes hacer una inversión desde 100 dólares en adelante si quieres conocer un poco más te invito a que hables con la persona que te ha invitado aquí para que te oriente cómo tienes que hacer todos los pasos que tienes que seguir a través de esa inversión te vas a convertir en copropietario de la compañía por ser copropietario vas a tener el derecho a recibir dividendos cada obra que la compañía construye en el mundo te van a llegar ganancias y eso es lo que te va a hacer crecer financieramente y por otro lado es totalmente heredable toda la inversión que hagas aquí para el final vamos a hablar de algunas características pero no dejes de comunicarte con la persona que te ha invitado para que puedas acceder a la compañía y también formar parte de nosotros las características de este transporte son por un lado que es innovativo se mueve sobre el suelo de alta velocidad seguro eficiente de fácil integración y totalmente ecológico vamos que todavía estamos a tiempo de hacer algo por el planeta todavía estamos a tiempo de tomar una decisión inteligente y de que empieces a crecer financieramente ayudándote a expandirse por todos lados vas a por tus propias ganancias en dólares y totalmente heredables para tus hijos yo soy Jano Reyes desde la República Argentina representando al Fondo de Inversiones Skyward Community fue un placer nuevamente estar en este webinar de tecnología de concientización sobre el cuidado del planeta y con esta invitación importante de que puedas ser parte de nosotros y que puedas obtener tus ganancias ayudando al planeta un abrazo grande nos vemos nuevamente en otro webinar que estén todos muy bien y que tengan mucho éxito un abrazo grande y que nos vemos en el próximo webinar en el próximo webinar Gracias por ver el video